Has lloré, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, has lloré. Somos tu pelo, somos tu vida, abre los cielos, Señor, has lloré. Los árboles, los árboles que el campo se han secado, su cuerpo se ha ensagado. Y de esa vez se han así fallado, con una sola venta y nunca por ti. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, has lloré. Somos tu pelo, somos tu vida, abre los cielos, Señor, has lloré. Abre los cielos.